Al menos 18 personas, incluyendo un destacado clérigo, fallecieron y otras 21 resultaron heridas el viernes en una explosión que arrasó una mezquita en el oeste de Afganistán, dijeron funcionarios talibanes y un médico local. El ataque tuvo lugar en la mezquita Guzarga, en la ciudad de Errat, durante el rezo de mediodía cuando los templos están especialmente concurridos. Mujib ul Rahman Ansari, un clérigo conocido en el país por sus críticas a los gobiernos respaldados por Occidente y considerado próximo al movimiento talibán, falleció en la explosión. Nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad del ataque. La mezquita de Errat atrae a fieles suníes, la corriente dominante del islam en Afganistán, que es también la que profesa el talibán. En el año transcurrido desde que el grupo asumió el mando del país, suicidas del grupo extremista Estado Islámico atacaron varias mezquitas durante la oración del viernes, centrándose especialmente en los musulmanes chiíes. Los seguidores de la milicia radical también son suníes y consideran que los chiíes son infieles. Anne-Marie García, Associated Press.